Muchas gracias, faltó decir que Colombia, que soy el país natal precisamente, entonces bienvenidos todos a esta ponencia o charla, corta, relativamente corta con respecto a lo que es el tema, vamos a hablar de tecnologías y herramientas digitales que ya ustedes se pueden imaginar lo que es, no el mar, sino el universo de posibilidades que hay a través de herramientas digitales, vamos a mirar algunas de ellas, pero primero tenemos que revisar el contexto en que se presentan y por qué se presentan, sobre todo para el fortalecimiento de las empresas exportadoras, y qué pasa aquí, entonces vamos a entrar aquí en materia, primero, las TIC y su rol en el comercio internacional, una de las cosas que precisamente debemos consolidar o fortalecer en el momento de querer exportar, no es solamente el conocimiento de lo que sucede allá afuera, no es solamente saber cuáles son las leyes que de pronto debemos cumplir los trámites asociados a todo, la parte logística, la distribución, alrededor de todo lo que tiene que ver la exportación, sino hay un elemento crítico y tiene que ver con el fortalecimiento interno de las empresas para poder atender ese mercado internacional, muchas veces ocurre, y voy a dar un ejemplo aquí adelantándome un poco al tema, que empezamos a abrir posibilidades hacia el exterior, pero no estamos listos para eso, ocurre un ejemplo muy concreto de una empresa a la cual le hicimos asesoría hace un par de años inclusive, asociado a lo que es el marketing digital, pues muy emocionada la empresa, una empresa de café, decidió aprovechar todo lo que es el marketing digital y sobre todo el tema de las redes sociales para promocionar su café, y eso está muy bien, eso está muy bien, pero el problema fue que cuando publicitó y posteó con publicidad paga inclusive por una de las redes sociales, posteó para Centroamérica, ¿qué sucedió entonces? Que resulta que un cliente en Guatemala vino y le solicitó un kilo de café, imagínense lo que es entonces cuando me dice el dueño de la empresa, ¿ahora qué algo? Y no, pues nada, tiene que decirle que no lo puedes atender por el momento porque tú no tienes ni punto de venta ya, ni tienes cómo hacerle llegar un kilo de café al costo que tú tienes al momento, ¿verdad? A menos de que él pague el flete desde Perú hasta Guatemala y no creo que lo vaya a hacer, ¿verdad? Entonces son errores que se cometen precisamente a raíz de no estar precisamente preparados y entender toda la dinámica que va asociada a todo esto de las herramientas digitales y cómo utilizarlas. Se pueden convertir en un boomerang que lo que hace es en vez de fortalecernos o llevarnos a un nivel superior, lo que hace es que de pronto nos causa un malestar ante el medio, los clientes, inclusive las mismas personas al interior de la empresa. Entonces, para poder entender un poco esto, ¿sí? Hay que mirar las diferentes tecnologías que pueden existir. Y esas de algunas de estas, vamos a hablar de ellas, de las que aparecen ahí en pantalla. Ustedes van a tener esta diapositiva positiva, no se preocupen, ¿verdad? Pero van a tener la posibilidad ahora de poder entender un poquito, un poquito de cada una de ellas, ¿sí? Y posteriormente, casi un poco más de la mitad de la charla, vamos a hablar ya específicamente sobre la utilización de algunas herramientas, ¿sí? Que no son específicamente una de ellas, porque resulta que cuando uno trabaja una herramienta, es la combinación de varias de estas tecnologías de las cuales vamos a hablar, ¿sí? No es que cuando estamos hablando de inteligencia artificial, es exclusivamente inteligencia artificial o la tecnología solo se enfoca en eso, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, inteligencia artificial, aparecen o se requieren, ¿sí? Tecnología de Big Data, se requieren tecnología de IoT, se requieren algunos otros elementos como ciberseguridad o ciberseguridad, ¿sí? Que deben tenerse en cuenta alrededor de cada una de ellas, o sea, se entrecruzan entre estas tecnologías. Pero, precisamente, estas tecnologías digitales, ¿verdad? Se aprovechan para conectar a las empresas con el mundo, ¿cierto? Y, además, permitirles transacciones de manera más eficiente y segura, como lo dice ahí, ¿sí? Obviamente, esto que hace que aumente el alcance y la eficacia en el comercio global, el tuyo, básicamente, el de tu empresa, ¿sí? Entonces, todas estas tecnologías se pueden utilizar en todas las etapas de operación de los diferentes sectores de actividad. No hay una limitante, no es porque yo sea agroindustrial, no voy a poder utilizar X o Y tecnología. De pronto, sí, te potencia más una de ellas con respecto a otra, ¿cierto? Pero no hay diferenciación o específicamente que una se utiliza solo para este sector. No, no ocurre eso, ¿cierto? Entonces, eso va a depender, obviamente, de la articulación de las necesidades de negocio, del impacto de la solución y la visión que tú tengas como empresario de cómo utilizar la solución y hacia dónde quieres llevar la empresa, porque ese es el primer punto, ¿sí? ¿Dónde quieres, dónde estás para a partir de ese punto, ¿sí? Empezar a definir el camino que debes recorrer para el objetivo que tienes planteado, ¿verdad? Entonces, todas estas tecnologías, digamos, dependen del sector. Entonces, el grado de sofisticación o de articulación también va a depender mucho de la incorporación de las tecnologías y las capacidades que tú tienes como empresa para poderlo hacer, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el primer punto y quería dejarlo claro, ¿sí? Porque muchas veces queremos, ¿sí? Implementar algo que no calza, que no calza con el sector ni el tamaño de la empresa o algo. Más adelante vamos a ver en qué consiste eso. Es como por decir algo que queramos, ¿verdad? Utilizar un auto de Fórmula 1, ¿cierto? Para andar por el tráfico de Lima. Algo similar, ¿cierto? Imagínense ustedes un Fórmula 1 en el tráfico de Lima, ¿verdad? El pobre carro se daña, por muy buen carro que sea, ¿cierto? Porque está diseñado para otro tipo de pistas, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con estas tecnologías. No vas a utilizar una tecnología que efectivamente sea o poco útil para ti o que exceda a lo que realmente necesitas, ¿sí? Porque además eso va asociado a un costo, ¿no? Entonces, alguien puede decir, yo quiero tener un ERP. Más adelante vamos a hablar que es un ERP, pero adelante. Un ERP, ¿cierto? Que más o menos controla en forma transversal, ¿sí? Y en forma holística los procesos de una compañía, ¿sí? Entonces, tú puedes optar por ERPs locales, ¿cierto? Que tienen cierto costo accesibles a la economía que manejan algunas microempresas o pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Pero no te vas a ir, por ejemplo, con un SAP, ¿sí? Que cobra miles de dólares para implementarte un ERP. De pronto, ese tipo de ERP es para una gran empresa, ¿cierto? Entonces, ahí va, se va mirando en la medida precisamente de un diagnóstico que tienes que realizar al interior de tu empresa para poder llegar a tener esa opción. Pero bueno, vamos a hacer un barrido, ¿sí? Por cada una de estas opciones que tenemos acá, ¿sí? Entonces, miremos, por ejemplo, la IA. Ya ustedes en estos momentos tienen mucha, digamos, mucha intervención o han interactuado de alguna manera con la inteligencia artificial. Lo han hecho, ¿verdad? A veces, inclusive, sin tener la intención de hacerlo, pero de pronto ya lo han podido probar de alguna manera. Hay herramientas específicas que vamos a hablar ahorita más adelante de ellas, ¿sí? Y otras que sencillamente se encuentran por el camino, por el uso que les vamos dando a las mismas plataformas que ya de por sí, las mismas plataformas ya vienen diseñadas con inteligencia artificial por ellas mismas, ¿sí? ¿Pero qué es la inteligencia artificial en sí? Básicamente, hay que entender que hace parte de la informática en general, ¿cierto? Y que lo que hace la inteligencia artificial es de realizar o desarrollar sistemas y programas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana, ¿sí? Que tienen que ver como qué? El aprender, ¿cierto? El razonar, ¿sí? La percepción, la resolución de problemas. Son situaciones que la mente humana es la que es capaz de hacerlo. Entonces, ¿qué busca la IA? Básicamente, en que las máquinas, las máquinas puedan imitar y mejorar esas capacidades humanas. Entonces, obviamente para eso va a utilizar técnicas, algoritmos, ¿sí? De aprendizaje automático, de procesamiento de lenguaje. Ustedes han escuchado inteligencias artificiales hablando casi como un humano, ¿cierto? De visión, ¿sí? De visión un poco, obviamente, acompañadas de cámaras y lentes adecuados, ¿sí? Que son mucho mejores que la visión humana. La parte robótica, entre otras, ¿cierto? Para lograr el objetivo. Entonces, hay que entender que esta inteligencia artificial, ¿sí? Tiene ciertas características, según lo que ya he hablado. Ya ustedes más o menos lo pueden detectar. Uno, el aprendizaje, ¿cierto? O sea, la inteligencia artificial, así como el ser humano, puede aprender y mejorar su capacidad para realizar tareas específicas. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Y en la medida que vamos realizando tareas, vamos aprendiendo más, ¿cierto? La inteligencia artificial puede razonar, razonar y tomar decisiones basadas en datos y algoritmos. Entonces, la otra, como lo programes, la inteligencia artificial igual también es la forma en que va a responder, ¿cierto? Pero él va a tener la capacidad de ir aprendiendo, que es la anterior característica, ¿verdad? La percepción, la inteligencia artificial puede percibir y comprender el mundo, ¿sí? Lo puede comprender a través de qué? De sensores, tecnologías. Últimamente, no sé si ustedes han escuchado, ¿verdad? El GFT 440, ¿sí? Que básicamente ya esa tecnología de inteligencia artificial ya empieza a mirar otro tipo de elementos más allá de lo que miraba que era texto, algunas fotos, ya ve otras cosas del mundo, ¿sí? Entonces, ese procesamiento de información se hace mucho más cercano a lo que el humano puede dar, ¿verdad? Otra característica que tiene la inteligencia artificial es la adaptabilidad, ¿sí? Puede adaptarse a cualquier gama de aplicaciones que usted quiera, ¿verdad? Puede adaptarse y mejorar su rendimiento, puede adaptarse al entorno, puede hacer lo que quiera esa inteligencia artificial. Realmente, uno a veces se pone a pensar, no estaba tan lejos, ¿no? Cuando veíamos la película Terminato, no estaba tan lejos, ¿verdad? De lo que realmente puede llegar a ser una inteligencia artificial. Obviamente, una serie de éticas y de controles que el mundo tiene que empezar a desarrollar para evitar que eso se desborde, ¿verdad? Entonces, la adaptabilidad es un punto. La otra parte es la automatización. La IA, la inteligencia artificial, puede automatizar procesos y tareas repetitivas. Puede automatizar procesos. Vamos a ver un ejemplo de una inteligencia artificial para automatizar un proceso que generalmente ustedes hacen frecuentemente, ¿sí? Para sus presentaciones que desarrollan o hacen cuando hacen ferias o cuando vayan ante un cliente o lo que sea. Vamos a mirar una de ellas que a mí particularmente me gusta mucho. La escalabilidad, la IA puede escalar, ¿sí? Y manejar grandes cantidades de datos, ¿sí? Lo que ahí es donde con la mente humana, ¿sí? Como nosotros como humanos, todavía no desarrollamos esa capacidad al 100%. No, ni al 2% todavía, ¿verdad? La interacción, o sea, la inteligencia humana, la inteligencia artificial también puede interactuar con los seres humanos, ¿sí? A través de los chatbots, a través de robots, ¿sí? A través de los asistentes virtuales. Hay una cantidad de interacciones, ¿verdad? Y la autonomía, que en algunas ocasiones, ¿sí? La inteligencia artificial puede operar también de forma autónoma, ¿sí? Tomando decisiones y realizando tareas sin intervención humana. Suena loco, pero así es, ¿ya? Y ya está ocurriendo, amigo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve? Para análisis de datos. Aparece ahí, ¿no? Entonces, si tú en tu empresa tienes grandes cantidades de datos, ¿cierto? Y quieres interpretar, conocer y saber, la inteligencia artificial acompañado, obviamente, de algo que se llama también el Big Data, te puede ayudar, ¿cierto? Para identificar patrones, tendencias y oportunidades de negocio, ¿sí? La inteligencia artificial te puede ayudar para eso, ¿sí? ¿Qué más puede ayudarte? Y la automatización de procesos, ahí como aparece, ¿verdad? Ahí puede automatizar procesos y tareas repetitivas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, gestión de inventarios. Seguramente tú, como empresario, manejas inventarios grandes, algunos, otros no tantos, pero qué bueno sería, ¿verdad? Que te ayuden a gestionar ese inventario. La facturación, el servicio al cliente, todo esto, ¿verdad? Permite la inteligencia artificial. Pero no solamente se crea en eso. También pueden ser asistentes virtuales, como los chatbots, ¿cierto? Que resuelven preguntas y problemas de los clientes. Yo, por ejemplo, en mi negocio, tengo un negocio de distribución de productos de bienestar, salud y control de peso, ¿sí? Yo tengo desarrollado un WhatsApp, ¿sí? Que con inteligencia artificial. Que, créanme, cuando yo lo desplazando, cuando... Yo seguí todas las instrucciones para montarlo, ¿verdad? Y cuando empecé a trabajar eso, yo dije, guau, esa cosa reemplaza a cualquiera, ¿verdad? Porque responde con una amabilidad. Responde más amable de lo que uno puede responder, imagínense. ¿Ya? Más amable que eso. Entonces, y le otorga siempre una solución al cliente. Nunca hay problema con una IA, ¿sí? Entonces, obtengan la información de cómo pueden llegar a automatizar con IA, con inteligencia artificial, porque nosotros antes de pronto automatizábamos el WhatsApp, ¿cierto? Con algunos menús, ¿cierto? Con unos menús. Y uno le daba la opción A, la opción B. Y entonces, y así iba. Pero era muy, muy plano. Esto no. Ya con la inteligencia artificial y el combinado con WhatsApp, obviamente tú tienes que enseñarle a la inteligencia artificial, ¿sí? Todo lo que es, lo que concierne alrededor de tu empresa, tu negocio, ¿sí? Los diferentes productos, los precios, todo. Todo. Le alimentas con eso y él tiene la capacidad de poder responder. Oiga, y de pronto crea respuestas que, obviamente, mirando toda la información, él crea respuestas que uno dice se sorprende de la forma en que responde, ¿verdad? Al cliente. Entonces, la asistencia virtual es muy, muy vital. La optimización de las cadenas de suministro. Obviamente, en exportación necesitamos precisamente estar pendiente de la demanda, de la planificación de la producción, de la optimización de las rutas de envío, ¿sí? Y la inteligencia artificial te puede ayudar a todo eso. También la personalización del marketing. Puede analizar datos de los clientes, identificar patrones. Y dependiendo de eso, entonces, viene, o sea, de los comportamientos y preferencias del cliente. Entonces, personaliza las ofertas. Te sugiere, inclusive, ¿sí? Cambios o adecuaciones en los productos y servicios. Es una forma súper interesante, ¿verdad? De poder aprovechar esta IA. Esta es inteligencia IA. Ahora, esta otra, que es el Big Data, va muy asociada a la anterior porque la inteligencia artificial sin información no funciona. Y, precisamente, la inteligencia artificial, cuando usted le hace una consulta, o sea, por ejemplo, a ChatGPT le hace una consulta, él va a la web completa, al mundo, ¿sí? Donde están los datos para poder darle la respuesta más adecuada a usted, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, también va asociado el tema del Big Data en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. E, inclusive, en casi, el Big Data va asociado en todas las tecnologías porque el soporte, el soporte de cualquier tecnología digital es la data, ¿sí? La información, ¿verdad? Entonces, hay, obviamente, específicamente tecnología de programación para interpretar, para optimizar procesos empresariales, para segmentar clientes. Sigue que, más o menos, se repite lo de la inteligencia artificial de analizar la competencia, de identificar nuevas oportunidades de negocio, ¿sí? Todo esto lo puede hacer a través de Big Data. Pero, bueno, el Big Data, como digo, en la gestión, en el procesamiento y análisis de estos grandes datos o grandes volúmenes de datos de información, ¿sí? Permite extraer de esta data, ¿sí? El conocimiento que se requiere para tomar las decisiones adecuadas. Eso es. Y los datos, cuando estamos trabajando en Big Data, digamos que deben cumplir ciertas condiciones. Y la programación permite que se cumpla, por ejemplo, lo que es la variedad, la velocidad, el volumen de data, la veracidad, ¿sí? Que muchas veces es, ¿sí? Entonces, todos estos elementos juntos, ¿verdad? Se tienen que colocar en un análisis de Big Data. Todo esto, obviamente, requiere que tú tengas acompañamiento de alguien que conozca muy bien la programación o cómo hacer programación de Big Data. Entonces, para eso están los ingenieros de sistema, ¿verdad? Asociados a ese conocimiento específico. Entonces, imagínate tú un mundo de desorden de datos que tú tienes, ¿no? Tienes datos por acá, datos por acá, datos en producción, datos en mercadeo, datos en administración, ¿verdad? Entonces, ¿el Big Data qué hace? Lo primero es revisar qué existe, después ordena, ordena, bueno, estos datos consisten en esto, estos datos consisten en esto, estos datos consisten en esto. Después, organiza la información, ¿cierto? Para la interpretación. Y, por último, también te ayuda a la visualización. Entonces, me imagino que ustedes han escuchado, ¿sí? El Power BI, por ejemplo. Hace parte también de todo este tipo de tecnologías que te ayudan hasta ese punto de la visualización y te crea tableros, dashboards, ¿sí? Espectaculares para que tú puedas llevar el control de todo tu negocio. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el Big Data como tal. La otra tecnología que aparece ahí en el listado es el blockchain, ¿sí? Ah, ¿qué no me da acá? Sí, el blockchain. El blockchain, de pronto ustedes lo han escuchado, ¿cierto? Con el tema de las criptomonedas, ¿cierto? En el Bitcoin y todo eso, ¿cierto? Entonces, pero en general el blockchain es una tecnología que se utiliza, ¿para qué? Para registrar y verificar transacciones de manera segura y descentralizada, ¿sí? Entonces, es un juego sencillo. Es que la información C está en una red distribuida de nodos que en el momento en que esa información cambia en alguno de los nodos, pierde validez, ¿sí? Eso es lo que le da, digamos, la confianza a este tema de blockchain, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo me interesa a mí la seguridad de la información, ¿sí? Voy a poder, entonces, utilizar esa tecnología en diferentes sectores, o en diferentes aplicaciones, como son, por ejemplo, las transacciones financieras, uno de los que más se utiliza, ¿sí? En uno de los que también se está utilizando muchísimo es en el seguimiento de la cadena de suministro, ¿sí? Un, una, una buena, digamos, un buen ecosistema de blockchain, ¿sí? Diseñado para tu producto que le pueda asegurar a tu cliente a través del token, usted habla, ha oído hablar del token y todo esto, ¿verdad? Hace parte de todo esto, ¿sí? Y de los contratos inteligentes. Esto te puede llevar a que, por ejemplo, tu producto tenga total garantía en el exterior de que vino de una región específica del Perú, ¿cierto? Y el blockchain con todos los elementos, obviamente, que tienen que cumplir en esa programación y en la adecuación de los diferentes elementos criptográficos y algoritmos que tiene esto, para que pueda servir como elemento referente para el exterior de que efectivamente eso es válido, ¿sí? Entonces, el blockchain, amigos, obviamente, le va a dar seguridad, es descentralizado, es transparente, es inmutable, eso no se puede cambiar porque una vez que una transacción está registrada en el blockchain ya no se puede borrar o modificar, ¿sí? O sea, siempre son permanentes y no se pueden manipular, lo que sí no ocurre con los archivos normales, ¿no? O un correo, alguien puede borrarte información de un Excel, de un Word, o sea, son cosas que efectivamente están fuera de nuestro control. Mientras que acá sí podemos asegurar eso. Hay velocidad y eficiencia, obviamente, ¿sí? Y todo eso me puede ayudar a todos esos elementos que ustedes ven ahí en la lista, ¿no? Puede ayudar para la transferencia de dinero y remesas, la gestión de cadena de suministro, votación electrónica, ¿sí? Imagínense, el blockchain puede utilizarse para la votación electrónica. Obviamente, garantiza seguridad, transparencia y precisión de resultados. Puede utilizarse inclusive para el gobierno y muchos otros elementos. Obviamente es que hay cosas que a veces ellos prefieren no utilizar porque se tienen que volver transparentes, ¿no? Ante muchos trámites que a veces no lo son tanto, ¿sí? Entonces, otro elemento que también cuida es la identidad digital, ¿sí? De que efectivamente el que está firmando, el que está haciendo, el que está diciendo es real y es, digamos, garantizado la autenticidad de esa persona o de la identidad como tal, ¿sí? Otro elemento es la propiedad intelectual. Para la gestión de los derechos, la propiedad intelectual es también una herramienta muy, muy útil. Pero bueno, esto es lo que tiene que ver con el blockchain, el IoT y robots. Aquí básicamente tiene que ver todo lo que concierne a automatización, a los robots físicos, a robots digitales, a sensores, ¿sí? Y de pronto, cuando estamos hablando de IoT, ¿sí? Acuérdense, estamos hablando de robots físicos, son aquellos que robots que realizan algún tipo de movimiento o desplazamiento reemplazando la fuerza humana. Ahí es la parte del robot físico. Pero también se encuentran los robots digitales, ¿sí? Que son programas de software que utilizan algoritmos también de inteligencia artificial, miren cómo se van mezclando, ¿no? Y aprendizaje automático para automatizar tareas digitales y procesos comerciales, ¿sí? Eso también lo puedes tener a disposición a través de estos robots digitales o RPA. Más adelante vamos a ver algún ejemplo de lo que es el RPA. Tenemos también los sensores, ¿sí? Los sensores básicamente en sí son una parte fundamental del IoT porque son los que leen el mundo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos sensores de temperatura, ¿verdad? ¿Qué hace el sensor de temperatura? Básico, ¿no? Mide la temperatura y ese valor viene y lo envía a la nube para que después allá a través de un algoritmo, ¿sí? Haya una orden que le envíe de nuevo a la Tierra, que le puede decir a un instrumento que diga bájele o súbale al termostato, ¿sí? O sea, modifica también la parte física, ¿verdad? Entonces, el sensor por el momento lo que hace es la lectura y envía la información, ¿verdad? Están los sensores de humedad. Obviamente, en el aire siempre hay humedad, como en Lima, que es en Lima, respiramos agua. Efectivamente, estos sensores ayudan a tener el dato de humedad y con eso también controlar. Miren, estos se utilizan en aplicaciones como, no sé si aquí haya, de agroindustria, ¿sí? Pero los sensores de humedad sirven para el control del clima, para saber cómo va el clima o cómo va a evolucionar el clima, la agricultura y la fabricación de productos sensibles a la humedad también. Entonces, esos sensores de humedad son claves. En la parte médica, ¿sí? Inclusive, es una obligatoriedad tener sensores de humedad dentro de ciertos ambientes para ciertos medicamentos, ¿cierto? Entonces, es necesario. Ahora, la combinación del sensor con la tecnología, los algoritmos en la nube, claro, que ahorita vamos a hablar también, es lo que hace que sea IoT, ¿de acuerdo? No es solo el sensor, el sensor hace parte del conjunto de IoT, que es, bueno, IoT, no he dicho la palabra en qué consiste esa sigla, pero es Internet of Things, o sea, el Internet de las Cosas, ¿verdad? Entonces, tenemos también sensores de movimiento que detectan el movimiento de objetos y personas. Entonces, en los procesos, ¿sí? Cuando van en una línea de producción, se pueden ver varios de estos sensores que pueden hacer que una máquina o acelera o disminuya dependiendo de la cantidad de productos que vaya habiendo dentro de la banda transportadora, por ejemplo, ¿sí? Eso es, hacen los sensores de movimiento. Los sensores de luz, obviamente, miren qué, la intensidad de la luz, si se tiene que ajustar y hay una iluminación inteligente dependiendo de qué, del ambiente, de la cantidad de área, de metros cuadrados, de las mismas personas que vengan a través de los dispositivos, o incluso desde un celular, ¿sí? Ordenarle a cierta iluminación que aumente o disminuya. Todo eso se puede hacer. Cuando tú puedes lograr eso, estás trabajando con IoT, ¿sí? Están los sensores de presión, los sensores de gas, los sensores de sonido. Hay de todo un poco, ¿verdad? Y, obviamente, ellos te van a servir para automatización, ¿sí? Te van a servir para que puedas monitorear, para que puedas medir velocidad, para que puedas reducir costos. Los robots pueden reducir los costos de mano de obra y aumentar la eficiencia, ¿cierto? Eso lo sabemos todos, ¿sí? La integración. Los robots pueden integrarse con otros sistemas de software empresarial, ¿sí? Entonces, que muchas veces, como humanos, no tenemos esa facilidad. A veces ni nos entendemos entre las personas, ¿no? Entonces, es clave el tema de IoT. Pero, hablemos ahora de la impresión 3D, que es otra tecnología también útil, ¿sí? Sobre todo, para cuando vamos o estamos haciendo pruebas, ¿sí? Obviamente, esta tecnología tiene cierta característica. Por ejemplo, la aditividad, adición, ¿verdad? Porque, mediante la adición sucesiva de capas de material, ¿sí? Se puede construir. Y es el proceso de fabricación. Ustedes miran, por ejemplo, una impresora 3D, va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, colocando el material con el cual está construyendo lo que quieras construir, el prototipo, ¿cierto? Entonces, son por capas. No es como en el lugar de los procesos de fabricación tradicionales que tú, todo el material, tú, lo colocas en un molde o en una matriz y sale todo el producto completo. Esto es diferente en ese sentido, ¿verdad? Está la personalización, la impresión 3D tiene versatilidad, el diseño obviamente puede trabajar con diseños complejos, te puede reducir costos a la hora de hacer las pruebas, ¿sí? O piezas inclusive personalizadas, ¿sí? También la parte de sostenibilidad, la impresión 3D puede reducir el desperdicio de material y la fabricación, también la rapidez. Entonces, hay muchos, digamos, factores que te ayudan a eso y obviamente se utiliza para la lista que aparece. Fabricación de prototipos, producción de piezas personalizadas, en la parte médica, la parte de prótesis, herramientas, moldes, todo eso se puede hacer a través de 3D. Inclusive, hace poco estuve en una serie de proyectos de innovación y estaban presentando casas, 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 ¿sí? Construidas con 3D, o sea, totales, totales. Pero uno dice, guau, ¿verdad que hay mucho, mucho por sacarle provecho a esta tecnología? Y ahí está también la realidad AB. ¿Y qué es la realidad AB? ¿Es realidad aumentada o realidad virtual? La realidad aumentada tiene su diferencia con la realidad virtual en lo siguiente. La realidad aumentada básicamente superpone información sobre imágenes en el mundo real. O sea, pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pero lo superpone en el mundo real. Entonces, también puede utilizarse la virtual. En la virtual, todo, absolutamente todo. Tú vienes y te crean un ambiente que es virtual y tú estás dentro de ese ambiente virtual interactuando con el ambiente virtual. Puede darse, puede darse. Hace pocos días hicimos precisamente con una empresa de alimentos toda una especie de un museo, un museo de los productos. Y digo palabra museo porque igual no era tienda, sino solamente para mostrar los productos. ¿Cierto? Y se ponía uno las gafas y uno podía ir caminando a través de ciertas salas que fueron creadas con programación. Inclusive, amigos, con una aplicación gratuita, de realidad virtual. Y a través de toda esa conformación. Espera un momentico que se me apague acá el computador. Un momentico, por favor. Ya. A través del viaje que hacía uno por toda esa sala, uno podía ver los productos. Y una cosa casi que súper real. O sea, uno está metido ahí y uno verdaderamente, dependiendo obviamente de la calidad, de la realidad virtual en la que estés, de la programación y todo esto, puede llegar a tener experiencias muy poderosas. Muy, muy poderosas. Obviamente, ¿sí? Esta tecnología tiene algunos desafíos, ¿sí? Que tienen que ver con, por ejemplo, el costo de los dispositivos. ¿Sí? Bueno, generalmente esos anteojos son algo costosos. Entonces, pueden limitar la adopción, ¿cierto? Para poder llevar a cabo eso a la realidad con los clientes, ¿cierto? Algunas veces tienen dificultades técnicas, por eso se requieren hardware muy especializado y personal técnico que conozcas sobre el tema para que te puedas hacer algo realmente útil, ¿verdad? Entonces, en la realidad AB tienes mucho que trabajar. Hay una, si quieren acercarse al conocimiento y vivir un poco la experiencia sobre eso, acérquense a un laboratorio de realidad virtual que tiene la Católica. La Católica tiene un laboratorio espectacular, ¿sí? Lo que debe estar con el director precisamente de ese laboratorio y en uno de sus talleres y definitivamente están haciendo cosas importantes, ¿cierto? Tratando de acercar esa tecnología un poco más, ¿sí? Al terreno empresarial que sea más útil y menos costoso porque por el momento está, como le digo, con esas dificultades del tema del costo. Entonces, eso es lo que tiene que ver con realidad AB. Tenemos el cloud, ¿sí? El cloud es la nube como tal. Y si miran, la nube casi que es parte de todo, ¿sí? Porque sin nube no podemos tener inteligencia artificial, no podemos tener Big Data, no podemos tener blockchain, no podemos tener nada, nada. ¿Por qué? Porque acuérdense, los datos, los datos son, digamos que la reina de todo este paseo, ¿sí? En el ajedrez, ¿no? Es la reina. O sea, con los datos puedes moverte y hacerle todo. Y en el tema digital, en el mundo digital, es lo que mueve todo, los datos, los datos. Pero los datos tienen que estar almacenados en alguna parte. Entonces, el cloud te permite precisamente el tener esa posibilidad de tener almacenamiento en la nube, ¿sí? Y ustedes lo viven. Ustedes lo viven. Seguramente muchos de ustedes ya tienen, si yo les pregunto, tienen Drive o tienen Gmail. Gmail y Gmail ya tienen 15 gigas de almacenamiento gratis en la nube. Si quieres, puedes pagar hasta 6, 7 soles mensuales para que te den 100 gigas. Y puedes pagar un poquito más si quieres y tener hasta teras de información en la nube, ¿verdad? Entonces, el almacenamiento de datos es una de las partes o de las funcionalidades que pueden utilizarse del cloud. El procesamiento de datos, ¿por qué? Hay tareas complejas y exigentes en recursos que en esas, en la nube, ¿sí? Digamos, se pueden obtener o se pueden hacer procesamiento de datos y colocar programas para que te procesen toda esa información. En la nube es donde se alojan todas las páginas web, las aplicaciones, todo. Allá es donde se encuentra todo ese hospedaje. El desarrollo y prueba de software. El cloud computing también ofrece eso, ¿sí? Tú puedes desarrollar un software y probarlo en la nube. Por eso es que hoy, hoy, un muchachito en un garaje, garaje es un garaje, ¿no? Perdón, en el lenguaje colombiano, ¿sí? Se llama también aquí una macochera, ¿no? En una cochera, ¿sí? Un muchachito en una cochera puede llegar y desarrollar un software. ¿Por qué? Porque puede llegar a montar y desarrollar y probar su software casi que con aplicaciones gratuitas en la nube, ¿sí? O con el pago mínimo, ¿sí? De lo que podría ser eso, ¿sí? Pues también, obviamente, tú puedes tener soluciones empresariales ya robustas, como CRM, como RPS, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ya tienen un costo. Pero también puedes tener infraestructura como servicio, ¿sí? O sea, tú puedes tener servidores en la nube y utilizar los servidores. Redes en la nube y utilizar esas redes. Eso se llama infraestructura como servicio. Pero también puedes tener plataformas como servicio que permiten desarrollar, ejecutar y administrar aplicaciones en la nube. O puedes también tener software como servicio, que es el SAS, ¿sí? Que es básicamente, puedes tener acceso directo a software que ya hace cosas, como los procesadores de texto, herramientas de colaboración, ¿sí? Todas esas, digamos, herramientas que tú utilizas y que están en la nube, hace parte de ese software como servicio. Entonces, esos son elementos, amigos, que hay que empezar a trabajar. Entonces, y llegamos a un punto que ya ustedes, me imagino, conocen un poco más, que tiene que ver con el marketing digital, ¿cierto? Muchos de ustedes, ya me imagino que actúan o trabajan mucho con el marketing digital. Obviamente, aquí el marketing digital me va, es otro universo, ¿sí? Es otro universo, pero en términos generales le va a ayudar a lo siguiente para tu labor exportadora, segmentar el público objetivo. Entonces, tú sabes que vas a ser cierto país, pero seguramente dentro de ese país no todos los que viven en ese país van a ser tus clientes. Tienes que saber la segmentación adecuada para poder adecuar, ¿sí? Tu marketing enfocado hacia ese segmento específico. Y el marketing digital te da las pautas de cómo es que tienes que hacer, ¿verdad? Te ayuda a la medición y análisis de resultados. Y tienes que saber cuánto gastas en publicidad en digital, ¿cierto? Y cuánto es el retorno de esa inversión que tú haces. Es más rentable, eso sí, que hacer publicidad física. ¿Por qué? Porque definitivamente tú empiezas a hacer, ¿cuánto puede estar costando? Por ejemplo, una valla publicitaria en un muy buen sitio en Lima, por ejemplo, o en la ciudad donde estés, ¿sí? Seguramente cuesta algunos miles de soles que de pronto, a través de publicidad en las redes, o inclusive ni siquiera pagando publicidad, con una estructura orgánica bien desarrollada, puedes llegar a tener clientes sin ningún problema. Y pues, obviamente, el marketing digital tiene todas las bondades que conocemos, ¿no? El tema de, en cualquier momento, en cualquier lugar, sin limitación geográfica, entonces, que puedes utilizar diferentes canales digitales sin ningún problema, ¿verdad? Y obviamente puedes personalizar la experiencia de compra de tu cliente con el marketing digital. Eso es lo que tiene que ver con el marketing digital. Y para ya darle el último tema de las tecnologías, es la ciberseguridad. La necesitas sí o sí, ¿sí? La necesitas sí o sí, ¿ya? ¿Qué son? Básicamente, proteger tu información. Proteger tu información. No te vaya a ocurrir, como le ocurrió a un amigo mío hace poco, un empresario amigo, ¿sí? Que de pronto, por precisamente no tener una cultura de seguridad en la red, ¿sí? Que en algún momento abrió la puerta a estos hackers, ¿sí? Y le retomaron, le tomaron en custodia o secuestrado, se llama eso, en secuestro, todas sus claves, claves de banco, claves de todo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Le pidieron alrededor de 100 mil dólares para devolverle sus, todas sus credenciales. Imagínense eso, ¿sí? Entonces, amigo, que eso no les pase, ¿sí? Les pasó, no sé si ustedes conocen esta plataforma Platzi, ¿sí? Los dueños de Platzi, cuando iniciaron Platzi, ¿sí? Él cuenta, el dueño de que estaba en Japón, de pronto llega la noticia de que no pueden ingresar a las plataformas de Platzi ni nada. Cuando recibe el mensaje de los hackers diciendo, ok, se la devolvemos, pero tiene que dar tantos miles de dólares, ¿ya? Cosas como esa es importante que tú empieces a tener una cultura de seguridad y eso tiene que empezar desde las transacciones normales, personales, de una cultura de seguridad, no solo tuya, sino de tus empleados, ¿sí? Para que no cometan errores. No sé si ustedes les hallaron mensajes de texto diciendo que se ganó la tinca, ¿no? ¿Sí? Y fácilmente le da uno clic y ahí fue, ¿ya? Entonces, son temas, ¿verdad?, que hay que saber manejar para protegerse, ¿no? Proteger no solo la parte de datos, sino inclusive el hardware. Hay virus que dañan el hardware, dañan los computadores, ¿sí? Ahora, ¿por qué lo hacen esas personas? Básicamente por causar daño. Algunos por tomar dinero, como el caso de los ejemplos que les estaba dando ahorita, ¿sí? Pero otros es básicamente por hacer daño o sencillamente por atacar a una firma correspondiente. De pronto, por ejemplo, Microsoft. Microsoft recibe ataques todos los días permanentemente, ¿sí? Claro, ¿por qué? Porque es la marca líder, ¿no? Por decir algo, la marca líder en el tema de lo que son programas de oficina. Entonces, obviamente, es atacado permanentemente. Deben estar totalmente protegidos. Ustedes también, ¿verdad? Y entre más la empresa sea visible, amigos, va a tener más ataques. Entonces, aprendemos todo esto, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tiene que ver con, quería mostrarles un poco, ¿sí? El panorama general, ¿sí? De cuáles son todas estas tecnologías que pueden ayudarnos a eso. Ahora, esto es en forma global, ¿verdad? O sea, porque resulta que usted como tal, cuando dice ciberseguridad, bueno, ¿por qué hago en ciberseguridad? O en IoT, bueno, ¿por qué utilizo en IoT para exportar? O en qué utilizo, ¿no? Entonces, ya miraremos eso en un tercer punto. Pero quiero mostrarles algo bien importante y es que en Perú, por decir algo, lo que es de la adopción, en la adopción de tecnología digital, ¿sí? Miren que hemos crecido apenas un 2.3% y el promedio de Latinoamérica es 4.5%. Estamos lejos todavía, ¿no? Imagínense que los chinos están hablando del 16.4%, ¿ya? Entonces, estamos todavía en crecimiento de adopción tecnológica, ¿sí? Miren este punto, por ejemplo, acá. Conexión Internet en Latinoamérica, que es la parte azul oscura, ¿sí? Estamos relativamente, casi que todos los países por encima del 90%, ¿sí? Pero esa, digamos, esa accesibilidad al Internet no nos asegura muchas otras cosas. Que miren lo que está sucediendo en Perú, ¿sí? Miren, el uso de la banca electrónica en Perú es el moralito, ¿sí? La banca electrónica en Perú es de las que menos en Latinoamérica tiene uso de banca electrónica, ¿sí? La adquisición de insumos vía Internet, ¿sí? También uno de los promedios bajos, ¿sí? El canal de ventas digitales también bajos y sitios web ni siquiera aparecen, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a trabajar en Perú, ¿verdad? Y meternos mucho más en que las empresas, ¿sí? Utilicen lo digital para poder ser o fortalecer su capacidad. Y lo que dije al principio de la charla, ¿sí? Usted puede querer ser el mejor exportador del mundo, pero si primero, si primero no se habilita internamente, no se fortalece internamente, créanme, como decimos en Colombia, coloquialmente, van a ser el oso, vamos a ser el oso externamente. Pero vamos a poder responder con los requerimientos que se tienen, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente información, obviamente, que es importante que ustedes conozcan. Las plataformas digitales es el mayor peso en cuanto a la expansión de estas plataformas, es lo que ha permitido que la economía digital se desarrolle un poco más, ¿verdad? También, obviamente, eso va a tener un impacto y está teniendo un impacto sobre el mercado laboral. Algunas tareas, inclusive, están desapareciendo, ¿sí? Están desapareciendo totalmente, ¿ya? Pero dan oportunidades a otras, que eso es lo importante. Entonces, el personal, al personal hay que empezar a trabajarle, ¿sí? El mindset digital, que es la mentalidad digital para que empiece a ver que hay herramientas que van a llegar para que se concentre, ojo, se concentre en ese 20% que hace que las cosas ocurran y que ese 80%, que es lo operativo, se lo deje a la máquina, ¿sí? Eso es lo que se busca con esto. Entonces, y que la gente, en vez de echar a la gente, porque esa no es la idea, ¿sí? De deshacerse de las personas, es que las personas estén para manejar la estrategia de la empresa, la estrategia de su puesto de trabajo, ¿qué hacer para crecer más? ¿Cierto? Porque eso sí no va a poder hacer la máquina, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el mercado laboral. Y obviamente, la digitalización de los sectores industriales ha ayudado también a este avance, ¿sí? Digamos que estamos, de alguna manera, ¿sí? Digitalizándonos un poco y un poco, un poco más. Yo recuerdo en el 2019, 2020, iniciamos con un programa que se llama Transformación Digital, ¿sí? En ProPerú, ¿sí? Que era algo, pues, que ya veníamos trabajando desde Colombia, ¿sí? Con una metodología que tiene ese programa de transformación digital para empezar a fortalecer a las empresas exportadoras de Perú. Obviamente, el alcance es limitado, pero lo que vamos a hacer, y todavía ese programa está vigente, que lo va a atender en cada versión entre 15 a 20 empresas, ¿sí? Para que empiecen a estructurar un programa de transformación digital para su empresa. Inclusive, terminando en un prototipo de lo que sería la ejecución de algunos de los proyectos de transformación digital. Entonces, eso, digamos, tenemos que seguir, tenemos que seguir cultivando, ¿verdad? Y, obviamente, como les digo, desde el gobierno se están dando las cosas de alguna manera, ¿sí? La estrategia, hay que transformar la estrategia, la gobernanza, la política y los proyectos. Precisamente, este, en lo de, en ProPerú le hace una apuesta grande a la transformación digital a través de ese programa, ¿sí? Pero también otras, otras entidades del gobierno, ¿sí? Por ejemplo, la Sunar, por ejemplo, es una de las que efectivamente, ¿sí? Está fuerte, está fuerte en el trabajo de la, ¿sí? De todo lo que es la automatización, la digitalización, evitar que el, digamos, el público en general tenga que hacer tanta actividad, ¿sí? En filas, en una oficina del gobierno, y ustedes se han dado cuenta, de 2020 para acá, ¿sí? Los trámites digitales han empezado a ser cada vez mayores. Pero, bueno, eso es lo que tiene que ver con eso. Obviamente, hay transformación digital del sector agroindustrial, por ejemplo, ¿sí? Y miren acá, aparecen varias, usted puede hacer, en compras, vamos a ver una cadena agrícola. Compras, cultivo, recolección y transporte, transformación y distribución es básicamente lo general, ¿cierto? Entonces, tú puedes utilizar, por ejemplo, plataformas de comercio digital para adquisición de insumos, herramientas maquinaria agrícola y vehículos especializados, ¿cierto? A través de las plataformas que ahí están en el ejemplo, ¿sí? En cada uno de los momentos de los procesos de tu empresa, ¿sí? Vas a tener la posibilidad, vas a tener la posibilidad de conseguir esa plataforma. Ojo, todas estas plataformas que yo estoy mencionando y voy a mencionar ahorita más adelante, ¿sí? Tienen una situación y es que la mayoría de ellas tienen versiones gratuitas limitadas, ¿sí? Gratuitas limitadas. O sea, accedes a ciertas funcionalidades de forma gratuita, pero después te cobran y quieres más avance, ¿verdad? Este cuadro que ven aquí, ¿verdad? También se los desarrollé para la parte manufacturera, ¿sí? Porque la parte manufacturera también tenemos diseño, investigación y desarrollo, tenemos compras e insumos, lo que es la misma producción como tal, y después la distribución y logística. También, ¿sí? ¿Qué tipo de transformación digital se da en cada uno de estos elementos? Pueden tomar, por ejemplo, pues la producción, la automatización de procesos a través de la robótica, el uso de sensores para el mantenimiento predictivo, la impresión 3D de componentes a la medida, ¿sí? Entonces, ustedes pueden revisar qué tipo de tecnología les puede servir para esto. Entonces, ya hablamos de industria, ya hablamos de manufactura, miremos el comercio, ¿sí? El comercio básicamente compra y vende, ¿verdad? Pero hay una parte intermedia, que es almacenamiento y mercadero, ¿sí? Entonces, ahí está. Compra y almacenamiento como primero, y para eso va a necesitar herramientas. ¿Herramientas de qué? De automatización de procesos de almacenamiento, de plataformas digitales, ¿sí? Donde tú puedas hacer relación, sea B2C o B2B, ¿cierto? Pero también necesitas marketing. Entonces, vas a necesitar agentes virtuales para poder tener tu conexión con el cliente, ¿sí? Como los famosos chatbots. Pero también en la distribución y entrega, vas a necesitar aplicaciones o plataformas para facilitar esa logística, ¿verdad? Entonces, ahí en la parte de comercio también puedes identificar cada una de las, digamos, tecnologías que pueden ser adecuadas para ti, ¿sí? No tenemos el espacio, obviamente, de poder detallar cada uno de ellos, ¿sí? Pero es lo que quería compartir con ustedes. Ahora, ya vamos al plato fuerte acá de esto porque las herramientas y aplicaciones para comercio exterior, como les digo, es un marlo, un universo completo, ¿sí? Entonces, de estas, miren de estas, las áreas de intervención son estas cuatro áreas de intervención, básicamente. Tú tienes que, hablando de exportación, tienes que entender que hay que trabajar en marketing digital, ¿cierto? Que hay que trabajar en la comercialización digital, que hay que trabajar en el abastecimiento y la administración, ¿cierto? Esas cuatro áreas mínimos deberías trabajarlo en todo lo que tiene que ver en intervención digital, ¿verdad? O de alguna manera intervenir digitalmente cada uno de estos procesos. Entonces, vamos a revisar cada uno de ellos. Bueno, ¿qué herramientas y aplicaciones había para el marketing digital? Entonces, amigos, ahí sí. Si querían herramientas, aquí hay herramientas, ¿sí? Miren, si quieren hacer campañas publicitarias, ahí tienen posibilidades. Si quieren hacer programación de publicaciones, ahí tienen el HotSuite, el Longly, cualquiera de ellos. Si quieren hacer email marketing, ahí tienen MailChimp, EmailOctopus. Si quieren hacer optimización de buscadores por SEO, ¿sí? El Google Analytics les puede ayudar muchísimo en un chile gratuito. La fidelización de clientes también a través de GrowWave o Smile.io, ¿ya? Si quieren diseñar publicaciones, está el Canva, yo lo utilizo muchísimo. O el Crelo, a veces también tiene algunas opciones importantes. Si quieres trabajar audio y voces desde la inteligencia artificial para crear ciertos sonidos o ciertas voces adecuadas a un mensaje, ¿sí? Puedes utilizar Eleven Labs o VoiceEye, ¿sí? La automatización de tareas. Me gustan estos dos, el Zapier o el Mail, cualquiera de los dos también es muy bueno para la automatización de tareas. El análisis de competencia a través de Autopars o Encore. El seguimiento de precios a través de PrintSync o Price to Spy, ¿sí? La creación de sitios web. Y sobre todo el WooCommerce me gusta mucho porque se entrelaza muy bien con lo que es el WordPress. Y el WordPress es muy sencillo de trabajar, ¿sí? Inclusive tú, sin conocer nada de tecnología ni nada de cómo desarrollar software, ¿sí? Puedes crear una página web, ¿sí? A través de WordPress y después le metes un WooCommerce que básicamente te arma todo el carrito de compras y todo lo que quieras, ¿verdad? Entonces, esa puede ser una buena utilidad. La creatividad a través de Nick Jordan, de Jasper, ¿sí? Todo eso ayuda para esto. Las presentaciones, ¿sí? Como tome, gama, te ayudan para eso. Imágenes, ¿sí? Videos. Puedes utilizar estas que ves ahí. Logotipos. Pueden hacer logotipos con cualquiera de esas tres que te estoy proponiendo ahí. O avatares, o sea, digamos, figuras donde tú les puedes dar esa personalización. Eso es lo que tiene que ver con marketing. Ahora, yo quería mostrarles, ¿sí? Así rápidamente es posible, ¿sí? Que pueda... Aquí, gama. Por ejemplo, gama. ¿Sí? Gama es una de las aplicaciones que son muy útiles si tú de pronto tienes que hacer presentaciones de tus productos o tus servicios a alguien, ¿sí? Y seguramente tiene que ser así, porque entonces, ¿cómo le haces, verdad? ¿Cómo le haces probablemente si no puede hacer una presentación? Entonces, generalmente, ¿qué haces? Tomas un PowerPoint y empiezas a armar y armar y armar y te demoras un montón de horas buscando dibujos, buscando imágenes, buscando texto, buscando una cantidad de cosas, ¿verdad? Entonces, con esta aplicación gama.app puede llegar a ser eso, ¿sí? Voy a compartir aquí rápidamente. Creo que tenemos la posibilidad de... Aquí, Shade. Vamos a ver si se ve. ¿Sí se ve? Me imagino que sí, ¿no? Vamos a ver si se está viendo, sí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo varias varias creadas, pero tú puedes crear un nuevo, ¿sí? Obviamente, acuérdense, gama.app, crean un usuario, una clave para ustedes. Entonces, es gratis hasta cierto punto, te deja hacer cierto número de diapositivas y número de presentaciones, ¿cierto? Pero miren lo facilito que es esto, porque tú puedes, por ejemplo, crear con IA una... Vamos a hacerlo en la forma normal, ¿cierto? Aquí generas, ¿cierto? Generas y le colocas un tema y le dices presentación, ¿sí? Vamos a ponerle aquí una presentación para mostrar, mostrar, ¿sí? Las bondades de las prendas en, vamos a ponerle, ¿en qué? En algodón pima del Perú, ¿sí? Si tú eres, te confecciones y trabajas el tema, entonces tú quieres hacer una presentación a tus clientes, ¿sí? Con confecciones y todas esas cosas. Entonces, ¿qué le dices tú? Generar esquema, una presentación para eso. Y él automáticamente te bota, ¿sí? Todo lo que necesita para que los, por lo menos ocho tarjetas, ¿sí? Cuando le da aquí continuar, ¿tú qué haces? Sencillamente escoges un diseño, el diseño que tú quieras, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, un diseño de estos, cualquiera de estos. Uno bonito acá. Uno bonito, vamos a ver. Este me gusta, ¿ya? Y le decimos generar. Al momento de generar, entonces, él empieza a construir las diapositivas, ¿sí? Y él mismo, el algodón pima en Perú, y él empieza a crear todo, miren. Características, fibra larga, seguridad seccional, hipoalergénico, termorreguladoras, etc. La inteligencia artificial está para eso, ¿cierto? Entonces, obviamente, obviamente, mira, hasta le pone los polos y blusas y todo, ¿no? Y hace sus, digamos, sus presentaciones. Inclusive, si se dan cuenta, de una vez, ya le coloca, ¿sí? Imágenes interesantes, bonitas, ¿sí? El algodón pima en Perú, ¿sí? El algodón pima en Perú. Características, ¿sí ven? Beneficio de algodón pima para el Perú. Para piel, perdón. Proceso de cultivo y producción de algodón pima. Siembra, cosecha, procesamiento. Diseños y estilos de prendas de algodón pima, ¿sí? Sostenibilidad y responsabilidad social del algodón pima. Testimonios de clientes satisfechos. Conclusión y llamado a la acción, ¿sí? Y ya, ¿sí? Entonces, si ven lo sencillo que... ¿Cuánto me demoré en hacer una presentación de esto? Lo que me demoré aquí quedó un minuto, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esta es, por ejemplo, una herramienta muy poderosa. Para cuando ustedes quieran, ¿sí? Desarrollar este tipo de, digamos, de presentaciones. Van al exterior y quieren hacer una presentación bien vendedora, ¿sí? Apalen que sin eso ustedes después lo pueden bajar a PowerPoint y pueden inclusive manipular los testos, quitarle figuras o hacer lo que quieran con eso, ¿verdad? Entonces, eso es parte de eso. Ahora, hablemos de herramientas. Ahora, obviamente, les dejo la tarea, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es la tarea? De que miren todo el resto de aplicaciones que están ahí para las diferentes opciones que ustedes necesiten para lo que es la exportación. Ahí están todas, ¿sí? No podemos mirarlas una por una porque cada una de ellas... Casi que una de ellas demora como 15, 20 minutos en explicación. Cada una de ellas, ¿ya? Entonces, herramientas de aplicaciones de comercialización, ¿sí? Las de comercialización, entonces, obviamente, tenemos presentaciones comerciales, reuniones, análisis de análisis comercial, de generación de prospectos, de inteligencia comercial, de marketplace, transfronterizos, de integradores de marketplaces, de análisis de desempeño y atención al cliente. Todas estas aplicaciones también les pueden ayudar para eso, ¿sí? Entonces, también los invito a que revisen cada una de ellas. Voy a mostrarles así rápidamente una de las que a mí particularmente me gusta mucho, sobre todo, como CRM, ¿sí? Que es el Fitris 24. Si ustedes tienen un CRM, espectacular. Este es un CRM que inclusive es gratuito, ¿sí? Que lo pueden llegar a tener. Yo creo que... Y a través de él pueden tener reportes, ¿sí? Por ejemplo, reportes de budos de ventas. O sea, los clientes o los prospectos cuando llegan, ¿verdad? Empiezan a pasar por una serie de etapas para que se convierten en clientes. Entonces, su primer contacto, que fue en una feria, de pronto, usted fue a una feria en Londres, una feria en Estados Unidos, se hizo el contacto, ¿listo? Entró al embudo, ¿cierto? Y entonces, primer... Segundo momento, un correo electrónico agradeciéndole por la atención en el stand. ¿Sí? Tercer momento y así. Y el CRM le va diciendo y le va mostrando los porcentajes de los que realmente están siendo convertidos o no en clientes. Y si se llegase... O mejor dicho, no hay la posibilidad, si usted es muy juicioso con el CRM, de que pueda tener que un cliente o un prospecto se le pierda. ¿Sí? Por eso es tan importante tener un CRM. Los invito a que creen su... Creen su... ¿Cómo es que llaman? A su usuario, ¿verdad? Más o menos se ve así. Cuando... Este es un usuario que hice precisamente para que ustedes lo vieran. ¿Viste? Uno aquí... Aquí... Esta es la parte del CRM. ¿Viste? Y acá yo puedo crear... ¿Sí? Puedo crear un... El primer momento de un cliente que es el contacto. ¿Sí? Entonces, empieza a colocarle que el nombre, que la etapa es nuevo. ¿Sí? La cantidad en dólares posibles que podría llegar a tener con ese cliente. Y la fecha es salvo. Y en ese momento, él empieza a ser parte de mis prospectos. Y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Él empieza a tener, ¿sí? El nuevo, creación de papers, factura, en progreso. Por último, ya el final del pago de la factura. O sea, todos los procesos. Y tú puedes crearles más etapas si necesitas, ¿no? ¿Sí? De pronto te dices, oye, pero mi embudo tiene más etapas. Pues, este da la facilidad de que le puedas crear más etapas. Muy bien. Esto es lo que tiene que ver con Bitrix24. Los invito a que también naveguen por este tipo de herramientas que seguramente les pueda ayudar muchísimo. ¿Verdad? Está en las herramientas de abastecimiento digital. ¿Sí? Entonces, están todas estas. Aprovisionamiento. Bueno, aquí está el Odo. ¿Sí? El Odo es un RP muy completo. Pero tiene una parte de lo que es aprovisionamiento o almacenamiento que también es muy clave. ¿Ya? Ahora, ¿qué ventajas tiene el Odo? Que es software libre, por un lado. Pero que necesitas que alguien te lo programe, te lo desarrolle. Necesitas tener un desarrollador de Odo que te cree el programa que tú necesites. ¿Verdad? Aunque ya hay empresas que efectivamente te entregan ya todo organizado. Y lo único que tienes que hacer es personalizar según las necesidades de tu empresa. ¿Verdad? ¿Verdad? Está también aplicaciones para almacenar. Aquí les dejo un par. Está el picking también. Está la optimización del transporte. Está la exportación de videos transporterizos a través de ExportaFácil. Y ustedes seguramente ya lo conocen y lo han trabajado. La documentación Buse. ¿Verdad? Me imagino que ustedes, el que no conoce Buse, tiene que conocer Buse porque definitivamente es una herramienta que está ahí para ustedes. Yo los invito entonces a que, por ejemplo, entren al canal Buse Perú de YouTube. Y en ese canal van a encontrar videos donde tienen todas las posibilidades y todas las opciones de Buse muy bien explicadas para que tú te puedas interactuar con la herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, ella te va a dar la posibilidad de hacer todos los trámites que necesites, todos los elementos que necesites y seguramente, ¿sí? Le va a dar todo esos elementos, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con el Buse. La facilidad, obviamente, el comercio electrónico a través de Latinoamérica también hay facilidades para eso a través de ciertas plataformas. Y están los robots, ¿sí? De entrega, ¿sí? De logística, de todo. Entonces, tú tienes que conocer también ese mundo y ahí te dejo el AWS, que es el de, básicamente, ayuda mucho desde lo que más se reconoce, AWS Robomaker. Entra a esa página y vas a encontrar muchas utilidades para eso. Obviamente, el alimentante va a ser seguramente el tema de, digamos, lo que tengas que pagar por eso, ¿no? Y, pues, lo que comentaba es el Buse, ¿no? O sea, hay, inclusive, hay una presentación en un miércoles exportador del Buse, ¿sí? Por una funcionaria del Buse que es bastante compleja, ¿sí? Entonces, los invito a que lo puedan revisar, ¿verdad? Eso es lo que tiene. Y están las herramientas y aplicaciones de administración digital. Estas herramientas de administración digital están, obviamente, para constituir, por ejemplo, empresas en Estados Unidos a través de Taylor Brands o Star Global, ¿sí? ERPs completos, offices de Fontana, DS, pagos electrónicos a través de pagos efectivos de Global 66, bancos digitales como NewBank, billeteras virtuales como Mercado Pago, BIM, ¿sí? El Banco de la Nación, criptomonedas. Si tú ves que tu producto, tu servicio puede transaccionarse a través de criptomonedas, también aprendes sobre eso. Las RPA, ¿sí? Que tienen que ver, entonces, con automatización de todo lo que tiene que ver con las acciones o actividades, no solo administrativas, sino productivas, para tener una eficiencia productiva mucho mayor, una mayor productividad. La gestión documental digital también, a través de refirma, de DocuSign, SignNow, soporte legal, cookies y términos legales también. Los Smart Contracts, ahí se utiliza la tecnología blockchain para eso. Los gestores de contraseña, gestión de personal o la productividad de esfuerzo laboral. Todas estas te pueden ayudar, pero aquí en la parte administrativa, ¿verdad? Entonces está el refirma, a menos que muchos de ustedes utilicen refirma, ¿sí? Que básicamente asegura que el documento o la firma que va es realmente la persona que colocó ahí su rubrica, ¿verdad? Obviamente para eso vas a necesitar tu DNI electrónico, ¿sí? DNI electrónico y el lector del DNI electrónico también para poder hacer esto, ¿ya? Pero eso es bastante económico y no tiene ningún problema, ¿ya? Y ahí tenemos, tengo un videito para ustedes para que entiendan un poco en qué consiste este Robotic Process Automation, o sea, el RPA. Listo. Entonces, a ver si me ayudan, será con el... RPA son robots de software que realizan tareas de gran volumen en cualquier aplicación informática, como lo haría un usuario. Todo RPA tiene una entrada de datos y una lógica de procesos capaz de actuar de forma autónoma para lograr un resultado. Un robot de software tiene la gran ventaja de ser más rápido que un ser humano en la realización de tareas. ¡Veámoslo! Además, no se enferma. Trabaja 24-7, te ayuda a reducir errores y costos operativos, y puede escalar hacia cualquier lugar del mundo. Las posibilidades del RPA son infinitas, ya que puede abordar cualquier secuencia de tareas, como abrir y enviar e-mails, loguearse en aplicaciones, leer bases de datos, acceder a archivos, realizar cálculos complejos, rellenar formularios, y mucho más. Pero lo más importante es que ahora los trabajadores podrán dedicar su tiempo y talento en aportar valor para el crecimiento de la empresa, centrándose en resolver problemas, crear estrategias y proponer mejoras creativas, siendo el RPA un gran aliado para el éxito. En dígito llevamos el futuro de tu empresa al siguiente nivel y te ayudamos a descubrir todo lo que un RPA puede hacer por ti. Muy bien. Ok, la presentación nuevamente. Muy bien, entonces, eso es RPA, básicamente, ¿verdad? Entonces, ese también te puede ayudar muchísimo para eso. Ahora, a tener en cuenta, amigos, ya para finalizar, ¿sí? Para finalizar. Primero, que todas estas tecnologías están en desarrollo. O sea, no hay nada perfecto, ¿sí? Y cada una de ellas tiene algo que desarrollar más de lo que en estos momentos se encuentran, ¿sí? Entonces, ¿pueden fallar? Pueden fallar, ¿sí? Entonces, siempre se va a requerir de alguna manera que nosotros, como humanos, ¿sí? Estemos supervisando de alguna forma hasta que haya la confiabilidad de la herramienta, porque duplica o duplica tantas veces que ya sabemos que no va a haber problemas con la tecnología. Y que si hay problemas, sabemos cómo resolverlos rápidamente. Entonces, entender que es tecnología en desarrollo, ¿sí? Y tecnología en desarrollo que ustedes saben es un movimiento acelerado en este mundo, ¿verdad? Otro. La mayoría de ustedes seguramente ya utilizan muchas de estas tecnologías. Lo que pasa es que vienen embebidas en soluciones, ¿sí? Seguramente están utilizando, no sé, están utilizando lo que les comentaba, el Gmail, ¿verdad? Y sin darte cuenta, ya están utilizando el Cloud Computing. Ya lo estás utilizando. Solamente como almacenamiento, pero lo estás utilizando, ¿sí? Entonces, que de pronto el WhatsApp lo colocas automático haciéndole algunas, digamos, bots para el WhatsApp. Ya lo estás utilizando. O sea, ya vienen en sí muchas soluciones, vienen embebidas estas tecnologías. No es que tú tengas que aprender ni meterte en una maestría de blockchain, ni meterte en una maestría de IA, nada. O sea, es sencillamente mirar cómo se utiliza la tecnología que ya la tienen incluida, ¿cierto? Y hacer uso de esa tecnología. Todas estas plataformas que te mencioné y todos los programas que te mencioné tienen mezcla de todo eso. Tienen IoT, tienen blockchain, tienen server seguridad, tienen de todo incluido en ellas. Entonces, no tienes que aprender de eso, ¿de acuerdo? Entonces, ya, eso es. Tienen que convertirte en curadores de tecnologías innovadoras. ¿Qué significa eso? Que tú debes saber, ¿sí? Tú debes saber y entender tu proceso muy bien, ¿sí? Y a partir de eso, identificar cuáles serían las tecnologías más apropiadas para poder colocar dentro de tus procesos. Entonces, eso es convertirse en un curador de tecnología innovadora. Hay que entender también que hay que aumentar las capacidades digitales de las personas, porque si no, entonces nada va a funcionar, ¿sí? Si hay algo, precisamente McKinsey, en uno de sus informes decía, el 70% de los esfuerzos de transformación digital de una empresa fracasan por las personas, ¿sí? Porque no se trabajó primero en el cambio de la mentalidad digital de las personas, sino que de una vez fuimos atropellando con la tecnología, ¿sí? Y las personas, acordémonos, tenemos algo que es el miedo al cambio, ¿no? El que nos muevan, el estatus quo que tenemos, en ese momento colocamos una barrera. Entonces, hay que ayudar a las personas a que comenten las capacidades digitales. Están las herramientas de apoyo también a nivel local, internacional. Apóyense en eso. Todo lo que otorga, por ejemplo, Comperlo a Traestero, a su plataforma. Las otras instituciones del Estado, ¿sí? E inclusive, no solo a nivel público, también a nivel privado hay instituciones que permiten eso, ¿sí? A nivel, les comento, inclusive a nivel público, ahorita, de hecho, está ya, creo que para el 6 de junio, está la apertura, ¿sí? De la convocatoria ProInnovate para Digitalización Empresarial, ¿sí? Obviamente, solo está para, lo lanzaron para microempresas, ¿sí? Pero a partir de ese momento, ya tú puedes proponer proyectos de digitalización empresarial para que fortalezcas esa capacidad que quieres fortalecer, ¿sí? Me revisa en la página de ProInnovate, ¿sí? El impacto de las TIC también en el medio ambiente y en el planeta es algo que hay que tener muy en cuenta y es algo que está sobre la mesa, por ejemplo, el de la inteligencia artificial, porque los procesos demandan mucho consumo de energía, ¿sí? Y eso implica, obviamente, afectos en el medio ambiente y eso es algo sobre que definitivamente tenemos que empezar a trabajar porque, créanme, las tecnologías van a seguir desarrollándose. Para atrás no hay, no va a haber, ¿sí? Siempre va a ser hacia adelante. Entonces, darles sencillamente las gracias por escuchar y espero que les haya podido otorgar algunos elementos en este poquito tiempo. Lamentablemente es muy poco tiempo, pero se dieron cuenta, es mucha la información que hay que dar al respecto. Cada uno de esos elementos es casi todo un curso de ocho horas, ¿ya? Pero, bueno, pudimos adelantarlo. Entonces, está muy bien. Muchas gracias, Hamilton, por la información que nos has compartido. Bueno, definitiva, el tiempo se queda corto. Si quieres ejemplificar cada una de estas herramientas y la utilidad que tienen ellas, ¿cómo podrían soltarle provecho a nuestros usuarios y a las empresas que están viéndonos ahorita? Vamos a dar lectura con las preguntas del público. Juan Carlos Calle pregunta, ¿cuáles son las tecnologías digitales más innovadoras disponibles actualmente que pueden ayudar a las empresas exportadoras a optimizar su proceso de comercio internacional? Ya por ahí había una lámina, pero de repente eso es un breve resumen. Sí, exacto. Yo creo que las tecnologías en forma global o general, ¿verdad? Están todas las que mencioné, que son la inteligencia artificial, Big Data, Omega Datos, Blockchain, los robots o IoT, Internet de las cosas, impresión 3D, la realidad aumentada o realidad virtual, Cloud Computing, ¿verdad? El e-commerce, marketing digital y la ciberseguridad. Entendiendo que cada una de ellas, todas ellas están inmersas en alguna aplicación o funcionalidad que está a la mano de ustedes a través de las plataformas que ya también compartí a todos los elementos, como vimos, por ejemplo, el Gama, ¿no? Solamente ahí para el tema de marketing digital, ¿cierto? Es muy útil, ¿cierto? Cuando hablamos de Drive, ¿sí? Hablamos del Cloud. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuando tú tienes que hacer citas, por ejemplo, con personas, con muchas personas al tiempo, hay una herramienta poderosísima que es el Calendar y tiene que ver entonces con Cloud, tiene que ver con ciberseguridad, tiene que ver con, no realidad, sino con marketing digital también. Entonces, todo se mezcla. Entonces, tú tienes que identificar de todas esas herramientas que yo propuse en cada uno de los cuatro momentos de aplicación, ¿sí? ¿Cuáles serían las más convenientes? Ahora, ¿qué decirte? ¿Cuál es la mejor o la...? No hay ni mejor o peor. Todo va a depender de tus necesidades específicas con la empresa, ¿sí? A mí me gustan unas herramientas que de pronto a otros no le gustan, ¿sí? Por X o Y, pero a mí me son muy versátiles, ¿sí? Entonces, es usarlas por un tiempo, usarlas por un tiempo y después de eso usar una, usar otra, usar varias y después decir me quedo con esta. Inclusive, amigos, antes de pagar, no paguen una afiliación, no paguen una membresía, no paguen nada hasta que no evalúen la herramienta si realmente es versátil para ustedes. No comentan ese error, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra? Ahí está la respuesta para Juan Carlos y también para Bertania, que tiene una pregunta similar. Vamos a dar lectura de la pregunta de Alicia, ¿no? Alicia, ahora que menciona el tema de ciberseguridad, ¿qué papel pueden las soluciones de ciberseguridad en la protección de las operaciones digitales de las empresas exportadoras y cómo pueden implementarse efectivamente? Ok, bueno. Entonces, cuando estamos hablando de ciberseguridad, lo primero que tienes que hacer o tener claro es la protección que tú tienes interna, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estás protegiendo tus equipos? Ese es un primer elemento. Entonces, ¿qué tipo de antivirus tienes? ¿Verdad? ¿Qué tipo de protocolo de seguridad también tienes? Ese es súper clave. O sea, ¿cuáles son los procesos internos como empresa que tú has determinado para que se liberen ciertas cosas dentro de la empresa? Entonces, eso es lo más vital. Las herramientas como herramientas, hay muchas asociadas ahí, ¿verdad? Que tienen que ver con antivirus, que tienen que ver con identificación de malware, ¿sí? Pero yo te aconsejo que primero organizes un protocolo de seguridad que atrape o que traiga a las personas y las involucre dentro de eso. Porque de nada haces que tú armes un protocolo de seguridad que tú lo tengas muy claro y tú lo cumplas, ¿verdad? Pero resulta que alguien allá en tu oficina, en un computador, ¿verdad? Es de los que está trabajando en su usuario, ¿sí? Y se levanta y va para el baño y deja el usuario en la pantalla prendida y en el usuario de él, ¿sí? Y el computador ahí. Ya para que cualquiera llegue, se siente y haga cualquier cosa. Entonces, si las personas no entienden eso o no se les educa en eso, pierdes todo el trabajo y todo lo que hagas alrededor de la responsabilidad. Puedes agregar todas las herramientas que quieras, ¿sí? Puedes agregar todos los antivirus que quieras. Pero si una persona, como te digo, viene y recibe un correo, ¿sí? Que no sabe de quién es, pero le dice que con ese reclama un bembo, entonces le da click al link que le enviaron y ahí le llegó el malware o el virus correspondiente. Entonces, digamos, mi sugerencia mayor es construir ese protocolo de seguridad para ti, ¿sí? publicar, obviamente, las personas correspondientes para hacerlo. Bien, ahí está la respuesta para Alicia. Ahora la última pregunta es de Rosa Güero, quien menciona cuáles son las condiciones mínimas para implementar RPA. Y como experiencia, ellos han desarrollado dos robots como pilotos en un proceso desde el marzo del año pasado y hasta hoy los robots están trabajando o solicitan, en todo caso, intervenciones de parte del programador. Entonces, ¿cuáles serían las condiciones mínimas para poder implementar el RPA? Ok, listo. Y eso va no solo para RPA, sino para inclusive casi todos los procesos que tienen que ver con implementación de cualquier tema digital, software, lo que sea, ¿verdad? Y es lo siguiente. Primero, es tener muy claro, ¿sí? Tener muy claro el proceso, ¿sí? O sea, no empezar a que ya voy a instalar y voy a hacer y voy sobre la marcha entendiendo los detalles del proceso, ¿no? ¿Sí? Lo primero que debo conocer es al detalle, ¿sí? todos los elementos de mi proceso. Entradas, salidas, variables, ¿sí? Hay variables fijas, variables que de pronto no son tan fijas, sino que requieren un condicionamiento, ¿sí? Las afectaciones que puede tener el software internas y externas. Todo eso, ¿sí? Toda esa parte del proceso es clave que lo tengas. Porque si no, cualquier cosa que montes, y hablando de RPA o de cualquier cosa, no va a funcionar, ¿cierto? O va a funcionar por cierto tiempo. Se va a quedar corto. Si no conoces la magnitud, no proyectas, por ejemplo, la magnitud de lo que vas a hacer, ¿sí? O de lo que quieres montar, puede que en algún momento se quede, se quede también, ¿sí? Digamos, obsoleto tu programa, ¿sí? Porque ha sucedido. Vienen y montan un programa que resulta es para atender cierto nivel de producción, ¿sí? Y se elevó el nivel de producción y el programa se reventó, ¿ya? Porque no tuvieron esa visión, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto. El otro punto es las personas, ¿sí? Las personas, no solo las personas que van a interactuar al interior de la empresa con el RPA, ¿sí? De alguna manera. O que tienen que andar atentos, de alguna manera, de lo que sea antes o después de la intervención de este RPA, ¿sí? Sino, además, de quién te monta el RPA, ¿sí? ¿Quién te lo monta? Porque he visto casos, mira, yo en algún momento de mi vida fui desarrollador de software también, ¿sí? Y fui desarrollando, siendo ingeniero químico, fui desarrollador de software. Cuando desarrollaba software me enteré de muchas, de muchas, digamos, eso se llamaría conductas inapropiadas de los desarrolladores, ¿sí? Que dejan siempre alguna cosita por ahí como que no bien, digamos, construida de tal manera que siempre dependan de ti, ¿ya? Bueno, entonces, siempre dependan de él, perdón, ¿sí? Entonces, ese tipo de, también hay que saber identificar, ¿sí? Y debe ser una persona confiable y que sepa, porque de pronto lo puede hacer, ¿sí? Y puede que esté dependiente del tema, pero porque no sabe, ¿sí? Y sencillamente, sí, sabe alguito, pero no lo suficiente para el tamaño o el nivel de desarrollo de tus procesos, ¿sí? Entonces, esos elementos, al menos esos, deberías tenerlos presentes. Obviamente, ya vienen otras cosas asociadas al tipo de software, tipo de hardware que necesitas, ¿sí? Para que las cosas marchen bien, ¿ya? Pero en su momento, obviamente, es un detalle ya. ¿Ya? Bien, ahí está la respuesta para Rosa, que ya tenía la última intervención con parte de nuestros usuarios, después tenemos el agradecimiento, además de nuestros usuarios, también de la situación para ti, Camitón, por la información que nos has compartido hoy. Recordemos que las presentaciones podemos poder enviar a través de los correos que ustedes han dejado, ¿no? Con el que Nacho se registra respectivo. Asimismo, ya hemos compartido también la encuesta de satisfacción para que la puedan completar de acuerdo a la sesión o social que hayan revisado hoy. Y el tema de las constancias, por ahí también estoy leyendo un comentario. Recuerden que las constancias son emitidas después de haber culminado las tres sesiones. Hay tres criterios que se consideran para la emisión de la de las constancias totalmente dichas. Todas las constancias son digitales. Justamente interesamos un tema de blockchain, que es algo que también nos ha comentado Hameter como una herramienta digital. Y, bueno, agradecemos la participación de nuestro expositor. Asimismo, agradecemos la participación de nuestros usuarios y ya nos estaríamos despidiendo por hoy y retomamos el día miércoles 29 con la última sesión para el mes de mayo de manera digital. Muchas gracias a todos por su participación, Hameter. Nuevamente, gracias, por haber estado hoy más. Que tengan todos un buen estado.